Una veladora porque huele a muerto Hecho garras pero al último siempre salgo sonriendo No me aguito son, como quiera aquí andamos No siempre ando abajo de mente elevado Esto me salva, me da calma La música me da pero no vendí mi alma Adaptándome y ganándoles con mi equipo Aún así estoy parado justo en medio de un laberinto Keep your head up, THR mi bandera Y sigue independiente y a nuestra manera Monterrey, Nuevo León, ellos saben quiénes somos Producto nacional y controlamos en la tierra que vivimos Todo se torna serio cuando tomamos el micro Y todos esos falsos sienten el peligro Yo lo vuelo, soy un perro De largo colmillo siempre al tiro Puro rap hasta el último suspiro Ya casi llego a 30 y sigo aburrido No encuentro motivos, relaciones falsas sin sentido Yo mejor me voy y doy lo mejor Te veo en el infierno, ya estamos en ello No digas que no Me salí de la escuela porque no daba dinero Yo ya estoy multiplicando billetes con mis perros Prietos, hambrientos, de exceso y todo eso Lo que revienta el seso, la carnita del hueso Unos son raperos y otros narcotraficantes Pero todos quieren ver el negocio adelante Sacar de lado en lo posible a toda mi familia Eso es lo que de verdad eleva mi autoestima Ver una sonrisa en el rostro de mis soldados Y ver al que se considere enemigo agachado Charros, chatos, chetos y porrazos Soy el más rapero de todo el condado En un mundo de criminales he encontrado carnales He encontrado carnales, he encontrado carnales En un mundo de animales he encontrado carnales He encontrado carnales, he encontrado carnales Salí de mi casa pa' triunfar Y voy a regresar para comernos todo el pan que ganamos No voy a morirme pobre papá Vamos por la casa que soñaba mi mamá Aventamos la moneda y ganamos Disfrutamos lo que sembramos Ahora comemos de lo que cosechamos Dios bendiga a todos mis hermanos Esto es pa' mi bloque, también pa' mi escuadrón Que roné y vacilé y nunca baja el banderón Esto es pa' la mafia y mi familia ambición Cash rooms, everything around, mi cabrón Hay que ser fuerte e inteligente en esta jungla Las mujeres y el exceso pueden cavarte la tumba Los deseos carnales no alimentan mi autoestima Toparon con mi suela y eso le llaman la cima Tengo la rima en la calle, el conocimiento Me comporto como capo, me quieren ver en concierto Estoy hablando el idioma del dinero No estoy exagerando si digo empecé de cero Hoy bendita música duplica lo invertido Y estoy orgulloso de lo que me he convertido Quiero mi casa lejos de la sociedad Si buscas a una estrella aquí no la vas a encontrar Solo soy un rapero no un artista del momento Amable con los míos, a mí no me importa el resto Soy puro cabrón, bendecido con talento La amabilidad de entrada, la traición perro Regresando el misticismo al rap del lado oeste Somos New York de un país sojete Este HR en el reino another level De lo más nuevo que se consume en la calle Es la demanda de la droga la que manda Solo la banda pide la merca que gancha Más homies dile repartiendo frase dura No estorbes dile que mi vida es lo que suena Vida callejera, vida de calavera Vaya a la verga con la gente traicionera Aquí es familia fuerte, firme y en la línea Tu propia ruina si te metes en mi zona Cerdo y elegante Llegar a ser magnate más tranquilo y relajante En la cara uno moleste Me empeño a levantarme, fumaron más que antes Casi sin ánimos y no pueden ganarme Casi sin ánimos y no pueden ganarme Este HR y tú un cobarde Este HR y tú un cobarde Y va la X Verdadera mafia